Cadena 30, la televisión más abierta. Mi compañero Pascal Beltrán del Río tuvo una entrevista al secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Él comentó que de ninguna manera el Mundial de Brasil afectará la discusión para las iniciativas secundarias. Además aseguró que México enfrenta una nueva era en la cual el petróleo fácil se acabó y ahora se necesitan recursos para salir adelante. Nos surge en México capital y tecnología en el sector energético. La era de lo que se llama el petróleo fácil en México, de los yacimientos supergigantes donde podíamos extraer petróleo a bajo costos, se está acabando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!